Ahora hay que pagar un balde Saca de ahí, boludo Uy, boludo, me maté Me rompió la oreja, boludo Mirá, boludo Ahora ahí se está No, ya es demasiado Mirá que está lleno de gas En una botellita Ahora se lo levanta No levanta, ¿ya lo pusiste? ¿Ya lo pusiste? No, no le hace nada Un poquito, vamos a ver Y pone dos Y ponele dos Y ponele dos Después vamos a aquella ¿Dónde la van a ver? Porque tenés que poner adentro Porque el Jesús no adentro No, porque está medio rojo Porque el adentro es un discoso No, está en reloj, como a flotar Y esa es la idea Juntos lo vas a flotar Qué ganas que tenés acá Sí, acá flotaron Sí, acá flotaron ¿Están flotaron? Ahí hay un barricito de madre No, se salieron No, se salieron Se salieron Se salieron No, no le han ido No, 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 no Espera, espera, que te vas a estar Casador de mitos ¡Qué joder, loco! ¡Estas sí que son oficinas!